Bajo Cero Solo días poniendo, pensando corazón, este amor Y de lo malo que está la situación Aunque me amo y ni siquiera puedo verte de este amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Eres la mamita divina, a la que yo más prefiero y que tengo a ti Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en ti Solo es cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Eres lo que te pido a ti mujer Música Solo le pido al señor que se logre este amor por favor Y que tus padres me den razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás Mi muñequita este amor se va a lograr Eres la mamita divina, a la que yo más prefiero y que tengo a ti Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en ti Solo es cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Eres lo que te pido a ti Eres la mamita divina, a la que yo más prefiero y que tengo a ti Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en ti Solo es cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Eres lo que te pido a ti mujer Música Bajo cero Música